Baila poniendo la cabeza Sin pena y sin pereza Date una vuelta Baila Veniendo esas paredes Pasito hacia adelante Zumba, saquearte Baby, echa pa' delante Date una vuelta, mami, echa pa' atrás Peñando esa cadera, chica, baila esta cumbia Ringo que camienta poco a poco y das amor Zumba, y dame tu calor Lo baila en la gotita y los aquí de Nueva York Paso, baila en Puerto Rico, Panamá y México Suavecito, mami, dame, dame tu calor Echa pa' delante Echa pa' delante Echa pa' atrás Suavecito, mami, echa de una vuelta Goto, Mr. who hoy en la gotita, smokey bosque? Baila poniendo la cabeza Jumba y sin pereza Llegante una vuelta Tuma, acontece la vuelta Tuma, moami, echa pa' atrás Has partido hacia adelante, si más hay que hacer. ¡Ay! ¡Vamos allá! ¡Vaya me a vacilar! ¡Morrendo la cintura! ¡Suspe sin parar! ¡Vamos para la quinta y en la nuevo volcán! ¡Vamos allá! ¡Que no quiero y ya acaban! ¡Latina o voltea! No importa como sea ¡Sea! ¡Ese es la que se arco la costalera! ¡Dale suavecito! ¡Despacito! ¡Espacito! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Para adelante chicas! ¡Echa para adelante! ¡Echa para adelante! ¡Echa para atrás! ¡Suavecito mami! ¡Y le hace una vuelta! ¡Uh! ¡Vando esas caderas! ¡Zumba cumbia! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Esa es la que se arco la costalera! ¡Hasta en Brasil no pasa nada! ¡Ey! 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 ¡Cumbia! ¡Ey! 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 Hello mama ven pa' acá Pa' donde va La luna te va a bajar Pa' que la pongas en tu alcoba Sienta la bola del sabor latino, shorty Te invito a que baile un poquito Como el conejito en el jace Con la pila bien ready Vamos a casarla a las 6 de la mañana Hello mama, ven pa' acá Pa' donde va la luna que voy a bajar Pa' que la ponga en tu alcoba Sienta la bola del sabor latino, shorty Te invito a que baile un poquito Como el conejito en el jace Con la pila bien ready Vamos a casarla a las 6 de la mañana Ok baby Y aquí se borró la rumba Vamos Zumba 1, 2, 3 Vamos ¡Zumba conca! Baila moviendo la cabeza Sin pena y sin pereza y darte una vuelta de tu noventa baila despacito hacia adelante sin pasaje hay que que los noventa sin pasaje hay que que los noventa sin pasaje que los noventa